Es cierto que con Charly salían a panfletear, en la época de Cerú, pero al principio, ¿no? En moto, sí. En moto, pero manejabas vos porque Charly chocaba siempre. Es que Charly piensa que hay que doblar así. Por eso es que atrasque, se choca contra todo. Se compró, ese día se la compró. No sabía manejar. O sea que dos veces se cayó para atrás porque puso primera, largó en el... La cuestión es que llega a mi casa, lastimado. Porque el tema fue que, viste que está River y está en el tiro federal. Bueno, él siguió derecho. No. El chocó se fue alto, o sea, tiro federal. O sea, firó al corto derecho. Y la rueda de adelante quedó como una cosa cuadrada por el principio.